Así que bueno, últimamente el clima ha estado bastante atípico, salgamos prevenidos de las casitas. Claro que sí, con estas recomendaciones vamos a iniciar este noticiero con una noticia que bueno, empezó la noche de ayer y es que 74 personas se quedaron atrapadas en el teleférico y fueron rescatadas esta madrugada. Ninguno de ellos presenta lesiones ni síntomas de hipotermia. Por su parte, el alcalde de la capital precisó que la zona no estará o estará, perdón, clausurada hasta que se realicen las investigaciones de este hecho. Natali Jiménez ya nos tiene los detalles a esta hora de la mañana, así que hacemos un contacto con ella. Está en las instalaciones precisamente del teleférico de Quito para comentarnos la situación. Nati, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, estamos en la estación de embarque del teleférico y ustedes pueden observar cómo amaneció ya este viernes. Está totalmente clausurado. La tarde de ayer, 74 personas quedaron atrapadas aquí. 27 personas estaban en las góndolas que estamos justamente observando ahora en imágenes y 47 se habían quedado en la cima. Estamos viendo en imágenes lo estrechas que son estas cabinas. Imagínense ustedes lo que pasaron, las personas que se quedaron aquí atrapadas. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la tarde y las labores de rescate tomaron cerca de 10 horas. Es decir, por 10 horas estuvieron aquí las personas incomunicadas. En redes sociales se viralizaron algunos de los testimonios de lo que estaban pasando, las personas que quedaron aquí atrapadas. Lo preocupante es que la alerta no se emitió inmediatamente, sino horas después. Para más información, nuestra compañera Stephanie Paz nos ha preparado un reportaje. Veámoslo. Por más de 9 horas estas personas permanecieron atrapadas en el teleférico de Quito, una parte en la montaña y otra en las góndolas. En total fueron 47 personas las que se quedaron arriba en la montaña el momento en que se suspendió la operación. 27 personas quedaron en góndola, es decir, en cabinas y esas 27 personas fueron rescatadas. Estoy absolutamente indignado con la falta de un protocolo claro, eficiente y seguro de parte de la empresa para que pueda rescatarse a las personas que después tuvimos que nosotros intervenir. De acuerdo a reportes de usuarios, la operación presentó el fallo alrededor de las 4 y 30 de la tarde. Desde entonces inició la larga espera. Ahorita son las 8 y 15 de la noche del día jueves, estamos atrapadas en una cabina de teleférico, su abecatiana y Maribel, y entramos más o menos a las 5 de la tarde. 4 de la tarde. Sí, más o menos. Y estamos atrapadas desde esa hora. Las personas aquí no nos han dicho absolutamente nada, nada, nada. La empresa operadora intentó reanudar la operación. Sin embargo, al no tener éxito, el cuerpo de bomberos de Quito inició la intervención pasadas las 8 de la noche. Parte de los usuarios bajó con cuerdas desde las cabinas. Mientras que otros lograron descender cuando se restableció el sistema. El alcalde de la capital, Pavel Muñoz, dio a conocer que como medida cautelar se decidió clausurar la operación en el teleférico de Quito. En este momento está clausurada como una medida preventiva, como una medida cautelar. Ahora, evidentemente, como en todo caso hay que seguir un debido proceso, habrá que ver si tiene los permisos al día, si los mantenimientos estaban realizados y qué es lo que determinó el fallo para que se pueda proceder a otro nivel de sanción. Pero en este momento queda clausurado este teleférico por medida cautelar hasta que se siga el debido proceso. El teleférico de Quito está ubicado en las faldas del volcán Rucupichincha a 3.947 metros sobre el nivel del mar. Esta no es la primera vez que sucede un incidente así. En marzo de este año, alrededor de 100 personas quedaron atrapadas, también por una falla en el sistema. Y como les comentábamos, lo preocupante y la pregunta que se hace aquí es por qué la alerta no se emitió inmediatamente. El hecho ocurrió a las 4 de la tarde y según información oficial, la alerta se habría emitido dos horas después. Una vez que las autoridades municipales ya supieron de este hecho, se desplegó un contingente con 60 personas del cuerpo de bomberos. Las personas que estaban rescatadas, que fueron rescatadas, no presentan lesiones ni signos de hipotermia. Nosotros ahora estamos aquí en los exteriores porque hace pocos minutos personal de seguridad ya nos retiró del sitio. Nos pidió que estemos aquí en la parte de afuera y que ya no grabemos la parte interior. Como ustedes saben, este teleférico de Quito tiene más de 3.900 metros, lo que le convierte en uno de los teleféricos más altos de Sudamérica. Les comentábamos que las labores de rescate tomaron 10 horas, participaron varias instituciones. Y justamente el alcalde de Quito publicó un pronunciamiento agradeciendo a todas las personas que participaron en el rescate. Te escuchemos. Así que en nombre de la ciudad, reciban mi abrazo. Comandante, creo que ha sido un gran trabajo. Lo mismo, coronel, creo que ha sido un gran trabajo. La secretaria de Seguridad ha estado ahí. Debemos darle agradecimiento también a la Policía Nacional. Tiene que, coronel, muchísimas gracias. Ya lo haré lo propio y les mandaré una carta en nombre del municipio de Quito. Pero como la principal autoridad de la ciudad, que tiene que también estar al frente del trabajo que hacen ustedes, me siento extremadamente orgulloso de lo que hemos hecho el día de hoy. No debía haber pasado, pero el trabajo que han hecho, el profesionalismo, la capacidad, el despliegue técnico incluso que tenemos, un bombero que baja, digamos, incluso atado a una de las cabinas por fuera, me ha llenado de orgullo. La ciudad les reconoce, la ciudad les aplaude. Así es, varias personas participaron en estas labores de rescate por más de 10 horas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no se emitió la alerta a tiempo? Imagínese usted estar encerrado a esa altura, a esa hora, porque también ya a las 4 de la tarde, dos horas después, ya empezó a caer la noche, ya estaba oscureciendo. Imagínese usted estar en esta zona totalmente encerrado. Hemos escuchado las declaraciones del alcalde, el agradecimiento que realiza a las personas que participaron en la labor. Y como les mencionábamos, ventajosamente, las 74 personas no presentan lesiones ni tampoco síntomas de hipotermia. Las investigaciones se realizarán en el transcurso de estos días. Y como ustedes pueden observar, está totalmente clausurado este sitio. Con esta información me despido. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati, por tu reporte sobre este tema. Nos alegramos que finalmente las personas que quedaron atrapadas tanto en la montaña como en las cabinas estén bien y que ya estén reunidas con sus familias. También resaltar y felicitar las acciones de las personas que estuvieron a cargo del rescate. Hicieron un excelente trabajo y nosotros nos vamos a quedar pendientes de conocer el resultado de las investigaciones de este hecho. Por lo que reiteramos, el teleférico permanece clausurado. Vamos a continuar. La Policía Nacional decomisó más de 120 celulares en el sector de Calderón, en el norte de Quito. Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas. Sin embargo, horas más tarde habrían sido liberadas por el fiscal que lleva el caso. Son exactamente 127 celulares que fueron hallados al interior de un domicilio en el sector de San Juan de Calderón, al norte de Quito. Los mismos no contarían con un respaldo legal. 127 celulares que obviamente están reportados como robados, que no solamente fueron sustraídos aquí en las inmediaciones de Calderón. También conocemos que hubo robos del sur, en el centro de la ciudad, en el centro norte, también por Cayambe, Guayabamba. Según el comandante del distrito de Calderón, una denuncia ciudadana de un joven permitió que la policía ubique ese domicilio. Ahí tres personas fueron detenidas. Sin embargo, lo que causa sorpresa en las autoridades es que horas más tarde los tres sujetos fueron liberados. Una vez que toman contacto con el doctor Juan Carlos Núñez, fiscal de flagrancia, en ese momento, para él no hay delito. Es lo que realmente nos asombra y estamos consternados e indignados al mismo tiempo. No hay delito y dispone que se deje en libertad a los tres detenidos que teníamos. Peor todavía. Si es que han sido reportados como robados y si es que consta que estos celulares han sido reportados como robados, no tendría ningún sentido que el fiscal haya desestimado, hubiera desestimado el parte policial y la evidencia, además, que estaba ahí. A decir del experto penal Ramiro García, de la única manera que se puede entender la liberación de los tres sujetos es que posiblemente se habían formulado cargos en contra de los detenidos, sin determinar medidas cautelares. Pero aún así, queda la incógnita, afirma. Pero que con 127 celulares de dudosa procedencia no se inicie un proceso, eso sí me parecería totalmente raro. Dispone que no hay una causal, que por interceptación no es delito. 127 teléfonos, queridos ciudadanos. Por ahora las autoridades esperan que todos estos celulares vuelvan a la pertenencia de las presuntas víctimas de robo. En el centro de Quito, las autoridades decomisaron miles de litros de licor artesanal y armas blancas. Mientras tanto, al sur, cinco personas con presuntas sustancias sujetas a fiscalización fueron detenidas. En total son 10.000 litros de licor artesanal que las autoridades decomisaron en el casco colonial. Los mismos habrían sido hallados al interior de dos locales comerciales que fueron clausurados. En el sector del centro histórico, en la parte posterior del mercado central. De igual manera, realizando la inspección al interior de los dos locales, se lograron identificar varios accesorios como dispositivos tecnológicos. Eso además de un sinnúmero de armas blancas e incluso documentos de identidad. Las autoridades investigan si estos objetos son parte de presuntos delitos en el centro de la capital. Y algo puntual que se logró encontrar, que se realizará el trámite respectivo enviándolo a criminalística, a ver si es que no ha sido partícipe de algún acto criminal, como es un arma de fuego tipo revólver de fabricación nacional. Según las autoridades, los 10.000 litros de licor artesanal, que incluso estaban repartidos en fundas y sin registro sanitario, estaba destinado para el consumo interno. Sin embargo, esta no fue la única novedad, pues al sur de la capital, miembros de la policía capturaron a cinco sujetos. En el sector del barrio oriental, en donde se encuentra el poder de estos sujetos, una sustancia vegetal verdosa y una sustancia blanquecina. Las minas que luego de realizar las pruebas de campo, se verifica que son 30 gramos de base de cocaína y 110 gramos de marihuana. Ahora estos cinco sujetos de nacionalidad ecuatoriana están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ahora les contamos que un siniestro de tránsito se registró este jueves en el sector de Miravalle, en el nororiente de Quito. Este hecho dejó varios heridos y daños en la infraestructura de un predio privado. Pasada las 8 de la mañana de este jueves, un bus interparroquial se estrelló contra el predio de una urbanización en el sector de Miravalle 1, en el nororiente de Quito. El bus que circulaba por la avenida Osvaldo Guayasamín cubría la ruta Quito-Valles con aproximadamente 30 pasajeros. De acuerdo a la Agencia Metropolitana de Tránsito, siete personas resultaron heridas. Las cuales fueron atendidas por personal de ambulancia del CBMQ, de las cuales tres necesitaron traslados. De las ocho se encontraban todas las personas estables. Norma Kishpe viajaba en el bus en el momento del siniestro. Señala que ella y los demás pasajeros vivieron momentos de pánico. Veníamos tranquilos, yo venía concentrada en mi celular. De repente comenzamos a sentir que el carro venía más rápido. Y en un momento el señor conductor nos dijo, tranquilos, no pasa nada, vamos a estar bien. De ahí lo que sentí es el golpe. De acuerdo a las primeras investigaciones, el exceso de velocidad habría sido uno de los factores para que ocurra el accidente. Además, moradores del sector aseguran que ciertos vehículos que circulan por esta vía no respetan las señales de tránsito. Muy seguido, es una vía que no se respeta el límite de velocidad, lastimosamente, se deberían poner tal vez ciertos límites o ciertos topes. En la actualidad la avenida interoceánica Guosvaldo Guayasamín ocupa el cuarto lugar de las vías con mayor siniestro de tránsito en el distrito metropolitano de Quito. De ahí el llamado a conductores a respetar las señales de tránsito y así evitar sucesos como este. Por otra parte, les contamos que la Fiscalía General del Estado formuló cargos por delito de muerte culposa en contra de Alexander S., conductor del tráiler que ocasionó el accidente de tránsito múltiple en Guayabamba, al norte de Quito, y en el que fallecieron lastimosamente tres personas y dejó 16 heridos. Las conclusiones del peritaje dieron como resultado que hubo una cristalización en los frenos a causa de una mala conducción. El conductor podría enfrentar una condena de cinco años de cárcel. Continuamos. El segundo al mando de la banda de los lobos, Luis Arboleda, alias el Gordo Luis, fue recapturado en Colombia. Gordo Luis tiene seis procesos judiciales abiertos, entre ellos el de homicidio. En territorio colombiano y por tercera vez, fue capturado Luis Arboleda, o mejor conocido en el mundo delictivo como Gordo Luis, cabecilla de la banda de los lobos. Las acciones para su recaptura y traslado se realizaron en coordinación con la policía de Colombia y Ecuador. Él en un operativo policial no pudo mostrar su identidad y fue reportado en forma inmediata al Ecuador, él está capturado. El segundo al mando de los lobos tiene 31 años de edad y dentro de la organización delictiva. Se encargaba del transporte y custodia de la droga que iba a Guayaquil, Quevedo y Quito. Como antecedentes, el Gordo Luis posee varios procesos judiciales, entre ellos tráfico de armas, de droga, tenencia de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita y homicidio. Dentro de este último delito se lo culpa del asesinato de Santiago Loza, exdirector de la cárcel del Inca en Quito. La primera detención del Gordo Luis ocurrió el 4 de febrero del año pasado, en una vivienda de San Borondón, donde se encontró más de 50 kilos de droga. Pese a esto, en abril quedó libre tras una audiencia de revisión de medidas. Luego, en diciembre, lo detuvieron en Quevedo, provincia de Los Ríos, durante un operativo en contra de siete supuestos integrantes de De Los Lobos. Aquí se lo halló con siete kilos de droga, fusiles y armas de fuego. Sin embargo, en abril del 2023, Gordo Luis quedó nuevamente en libertad, gracias a la medida cautelar otorgada por el juez Manavita, Bayron Orejuela. Ocho de la mañana con 18 minutos, les contamos que se desarrolló la ceremonia militar por el aniversario de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, a la que asistieron el ministro de Defensa y también autoridades locales. El pasado 3 de junio de 2022, la provincia de Esmeraldas fue declarada zona especial de seguridad con la activación de 1.300 militares y 800 policías. Es así que hoy, con la presencia del ministro de Defensa y las autoridades locales, se llevó a cabo la ceremonia militar por el aniversario de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Pueden estar seguros que no nos vencerán. El trabajo profesional y sacrificado de nuestros soldados de la patria es para garantizar los derechos y libertades de nuestra población. Esto se ha demostrado en el cumplimiento de las tareas asignadas y en los resultados más importantes que hasta el día de hoy hemos obtenido. Esta unidad militar continuará hasta reducir los delitos y devolver la paz y la tranquilidad de los esmeraldeños. Según Luis Lara, ministro de Defensa, se mantendrán vigilantes de la frontera norte, que es por donde incursionan elementos armados irregulares. La labor desarrollada hasta la fecha ha merecido el aprecio y reconocimiento de las autoridades, pero de manera especial del pueblo esmeraldeño, que ahora tiene mayor esperanza de vivir y trabajar en paz. El general Milton Rodríguez asumirá el cargo de comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta y reemplazará a Alexander Lebollere. Siempre los cambios son buenos, son innovadores y poco a poco vamos fortaleciendo las capacidades de Fuerzas Armadas y también las capacidades de aquí de la Fuerza de Tarea. Esto ustedes lo van a ir viendo poco a poco. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas se ha catalogado como uno de los comandos operacionales más activos del país y con importantes resultados, por lo cual se ha replicado su modelo en otros cantones de la región. El Parque Automotor de la Policía Nacional se refuerza a cuenta gotas. Se han entregado 738 patrullas repotenciadas de las 3.000 que se tiene previsto otorgar a las fuerzas policiales. La necesidad de repotenciar el Parque Automotor de la Policía Nacional es evidente. Así lo muestra este video que circula en redes sociales desde el 1 de julio pasado en el que se observa que en medio de una balacera registrada en Guayaquil en el sector Guasmo Sur, ciudadanos ayudan a un grupo de agentes policiales a empujar la patrulla para que éste encienda. A esto se suma la solicitud de más patrulleros para el Cantón Daule en la provincia del Guayas, un requerimiento que está en agenda del municipio de este cantón desde el año pasado. Trabajamos con lo que tenemos en dotación. Únicamente la semana pasada justamente el señor ministro del Interior con el señor alcalde firmaron un acta de compromiso para la suscripción de un convenio de comodato para la entrega de cuatro vehículos, pero esos vehículos ya se están esperando ya casi nueve meses. Esto pese a que en varias ocasiones se ha hablado de un presupuesto y la intención de equipar a las fuerzas policiales. Para solventar el déficit de patrullas en el país, según el Ministerio del Interior, hasta la fecha se han repotenciado y entregado 738 vehículos a nivel nacional. De este lote han llegado 178 unidades a Guayas, 139 a Pichincha, 48 a Manaví y 41 para Esmeraldas. Las 406 unidades restantes se han distribuido entre 10 provincias. Esto como una entrega parcial, pues según el cronograma establecido por las autoridades, se espera la entrega total de 1.500 patrullas repotenciadas hasta diciembre de este año. Un 50% de los vehículos que están dentro del plan de repotenciación para reforzar las filas policiales. 8 de la mañana con 26 minutos ya estamos de regreso para contarles que moradores de Guamaní, al sur de Quito, están bastante preocupados por los desechos que existen en una quebrada. Y es que además existen problemas de insalubridad y el lugar se convirtió en guarida de delincuentes. Inseguridad, maleza y presencia de roedores son algunos de los problemas que se registran en la quebrada de Guamaní. Los vecinos cansados de esta situación piden atención para su barrio. Entonces quisiera al señor alcalde pedir de favor que mande un equipo que nos ayude limpiando toda esta parte de la quebrada. Aparte que hay inseguridad, hay también que no hay luz, las lámparas se han quemado y nadie viene a arreglar. Además, los moradores afirman que la quebrada se convirtió en guarida de ladrones y libadores. De todos los lados vienen, los ladrones roban y se lanzan a la quebrada. Pero lo que más preocupa a los habitantes de este sector es la presencia de roedores, pues podría afectarles a los niños que viven en la zona. Vemos niños y cuando llueve viene una pestilencia terrible, perro muerto, viene de todo y es una hediondez. Quisiera que limpien, rellenen, hagan algo la quebrada porque no podemos vivir así. Sí, somos humanos, como ellos son humanos, nosotros también somos humanos. Tenemos nuestros derechos en que nos ayuden porque pagamos impuestos, pagamos luz, agua. Entonces, de ley nos tienen que ayudar rellenando la quebrada. A estos problemas se suma que en esta quebrada hay un puente peatonal que conecta al menos a cuatro colegios y escuelas de la zona. Bueno, las instituciones educativas del sector necesitan de este paso peatonal. Es un paso peatonal que se lo ha hecho con la comunidad, pero necesita del apoyo del gobierno central para que se mejore y se dé una mejor estructura con la iluminación, la seguridad necesaria para que los estudiantes revayan a clases y retornen a sus casas sin ninguna novedad. Por ello, los moradores de este sector piden atención y hacen un llamado al alcalde capitalino. Bien, pero el llamado también sería a la ciudadanía porque es un tema de corresponsabilidad. Se debería sancionar a las personas que botan basura o escombros en las quebradas y seguro no lo vuelven a hacer. Ya está realmente la parte positiva de esto, es que fue aprobada la ordenanza verde-azul en el municipio de Quito y con esto se va a crear una sola autoridad que esté a cargo de las quebradas. Esperemos que así se pueda mejorar la situación ya que sabemos todos los problemas que se genera el tema de la basura, de los escombros en las quebradas. Así es, es triste la realidad que viven los vecinos, sin embargo la denuncia está puesta para que las autoridades de cierta manera puedan atenderla. Pero como bien decías, esto es una responsabilidad de doble vía. Pero ahora vamos a cambiar de tema y les pedimos que por favor presten muchísima atención a la siguiente información, porque a partir de mañana la avenida Maldonado de Quito en el tramo que comprende desde el Puente del Sena hasta la calle Rocafuerte en la Plaza de Santo Domingo, pues bueno, va a ser intervenida por trabajos de repavimentación. Dos tramos serán cerrados. El primero que tendrá un cierre total desde la Rocafuerte hasta la calle La Exposición. En el mismo tramo, la calzada occidental desde la avenida La Exposición hasta el acceso al Puente del Sena, también estará cerrada la circulación peatonal. El segundo tramo, que tendrá un cierre parcial por carriles, comprende desde el Puente del Sena hasta la calle La Exposición. Como medidas temporales por estos cierres, también se ha decidido suspender las paradas del trolebus en sentido sur-norte, como por ejemplo la Vía Flora, Chimbacalle, la Colina, la Recoleta y Cumandat. Además también de las paradas en sentido norte-sur, Santo Domingo, Cumandat y la Recoleta. Los trabajos de repavimentación en toda esta zona están planificados por 51 días y usted puede tomar vías alternas, como por ejemplo la avenida 5 de Junio, la calle Sena y también la 24 de Mayo. Recuerde esta información para salir con tiempo de sus hogares y sobre todo llegar puntual a sus actividades diarias. Continuamos con más noticias, Isa. Muchas gracias, Andrea, por esas recomendaciones. Ahora les comentamos que en la unidad educativa Juan Montalvo se incorporaron 150 alumnos de los 1900 a escala nacional e internacional con el bachillerato acelerado en la modalidad educativa a distancia virtual. Los nuevos bachilleres recibieron emocionados sus títulos. La mañana de este jueves se realizó la incorporación de 190 estudiantes de la modalidad educativa a distancia virtual a escala nacional e internacional. El coliseo de la unidad educativa Juan Montalvo fue el escenario para la graduación de 150 alumnos. Sin embargo, de manera virtual se graduaron estudiantes de España, Italia y Estados Unidos. El día de hoy estamos incorporando casi 2.000 alumnos que son estudiantes ecuatorianos mayores de edad que por algún motivo nunca pudieron estudiar. Hoy le estamos dando su título de bachiller así que estamos muy contentos porque ellos hacen un bachillerato acelerado. Son historias tan duras, tan difíciles que han tenido. Con la compañía de familiares y autoridades los alumnos recibieron el juramento de rigor. ¡Que viva lo grabado! Y recibieron su diploma como nuevos bachilleros de la República. Para el rector de la institución, William Rosero, es una jornada muy especial. Para la institución, una satisfacción muy grande poder ayudar en la formación de estas jóvenes, de estas personas que en su momento no lo hicieron. Y eso para nosotros es el deber cumplido, la satisfacción del trabajo cumplido de cada uno de nuestros compañeros docentes y de cada uno de quienes hacemos la institución. Tras la graduación conocimos historias de superación como la de Brenda Reyes, una de las mejores egresadas de esta promoción. Quien se casó joven y tuvo que dejar sus estudios. Sin embargo, con el apoyo de su familia terminó su educación. Ahora ella tiene otro sueño. Quiero continuar mis estudios. Quiero llegar a ser una enfermera. Y quiero apoyar a esta sociedad. Otra de las graduadas es María Lozano, quien resaltó que el apoyo de su familia fue fundamental para terminar el bachillerato. Su hija la acompaña en la ceremonia. Nosotras sí podemos seguir estudiando. Así tengamos la edad que tengamos, podemos seguir apoyados de nuestra familia, de nuestros hijos. Para mí es un orgullo porque ella me ha enseñado muchas cosas de pequeña y ahora me toca a mí, me tocó apoyarla. Por su parte, César Ramírez considera que el espíritu siempre es joven. Su propósito es ser el ejemplo para sus hijos. Nunca, nunca es tarde. Habemos personas, inclusive mayores, a nosotros, menores. La edad no importa. Lo importante es seguir adelante y culminar la etapa. Con estos ejemplos de superación demuestran que no existen límites para conseguir objetivos. Les contamos ahora que en Cuenca el Ministerio de Salud entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad. La entrega se realizó en el Hospital Vicente Corral Moscoso. La mayoría de los implementos entregados es para discapacidad auditiva. Son decenas de pacientes que fueron beneficiadas en Cuenca con ayudas técnicas entregadas por el Ministerio de Salud Pública. En su mayoría tienen que ver con áreas de discapacidad auditiva. Es del caso de Emilio, que cuenta con un implante coclear y que fue mejorado. Me ha ayudado en todo porque yo soy una persona que nací 100% sorda y pues esto me ha ayudado a poder escuchar y poder vivir normalmente como cualquier persona. Ya que, gracias a Dios, estoy en la universidad ahora. A nivel nacional se han invertido cerca de 6.5 millones de dólares para mejorar la calidad de vida de pacientes con problemas auditivos. Solo en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca se invirtió la tercera parte de estos recursos, dijo el Ministro José Roales. Este es el hospital que mayor número de cirugías de implantes cocleares realiza en el país, junto con otros hospitales como el Bacortiz en Quito, el Francisco Icaza en Guayaquil, el Abel Gilbert o el Hospital Eugenio Espejo. Entre el año 2022 y 2023 son más de mil pacientes con discapacidad auditiva que se han beneficiado de esto y cerca de 2 millones 300 mil dólares que el gobierno del Ecuador ha invertido en el Hospital Vicente Corral Moscoso. La colocación de un implante coclear más de intervención quirúrgica y rehabilitación tiene un costo en el mercado privado de 35 mil dólares aproximadamente. Por ello, para las familias esta es una gran ayuda. El implante coclear, él vino a aprender a hablar y a estudiar, ya terminó el colegio. En los próximos días se espera llegar a otras ciudades del país con estas ayudas. Continuamos, les comentamos a continuación que la parroquia de Pomaz, que al norte de la capital, celebra sus fiestas y se ha preparado o han preparado en este lugar una intensa e interesante agenda de actividades. Ni sabes, Juan Miguel Rodríguez se encuentra en el lugar para contarnos todos los detalles. Juan Miguel, ¿cómo estás? Veo que ya arrancaron. Te iba a preguntar si arrancaron las fiestas, pero parece que ya arrancaron. Arrancaron las fiestas, compañeras, amigos televidentes. Les saludo desde la plaza central de Pomaz, porque como bien lo decían, celebra sus fiestas y este fin de semana tienen toda una extensa agenda para poder celebrar. Yo quiero ir de este lado, por favor, Marcelo, si nos acompaña también, para mostrar a las seis hermosas candidatas a reinas de esta parroquia ubicada en el norte de la capital, a la cual la elección va a ser el día de mañana. Y justamente estamos con Irene Mora, quien es la presidenta del GAT Parroquial, para que nos cuente ya en detalle cuántos años de parroquialización celebra la parroquia de Pomaz. Gracias, Juan Miguel, efectivamente invitamos a toda la ciudadanía a participar de estos 450 años de fundación. Somos una de las parroquias más antiguas de la ciudad de Quito. Como pueden ver ustedes, nos encontramos en la plaza central colonial de nuestra hermosa parroquia. Por eso hay que botar la casa por la ventana, son 450 años, que no es poco. Por supuesto, así que les invitamos a degustar de nuestra deliciosa gastronomía. Ustedes saben muy bien que las empanadas chilenas, cuando vienen desde la mitad del mundo, son realmente extraordinarias. Aquí está Joaquín, que es uno de los lugares súper tradicionales para que venga la gente. Y uno de los platos típicos siempre de nuestra gastronomía es la fritada, nuestras deliciosas fritadas. Aquí tenemos a La Batea, uno de los lugares preferidos dentro de la parroquia. Presidenta, nosotros decíamos que las fiestas empiezan ya justamente con esta actividad que nosotros estamos realizando acá en la plaza central. Pero, ¿qué actividades tienen para el día de hoy? ¿El pregón cuándo es? Efectivamente, el pregón empieza hoy día a las 7 de la noche en el estadio. Totalmente gratuito para que todos disfrutemos conciertos, para que disfrutemos de nuestros artistas. Van a estar cuatro artistas principales, dos artistas que fueron ganadoras del concurso aquí, colegial de Pomazki. Y el invitado fuerte, la Sonora Dinamita. Así que a toda la población a participar de este evento. Usted me hablaba de los artistas y del concierto. ¿Cuándo va a ser el concierto? ¿En dónde? Para que la ciudadanía también de los alrededores de Pomazki acudan a estas actividades. Sí, el día de hoy, 6 de la tarde, 7 de la noche, en el estadio de Pomazki, la Sonora Dinamita y grandes artistas. Se empieza con el pregón y se van de largo con un concierto. Nos vamos de largo. Y el día de mañana, la elección de reina en el Coliseo de Pomazki. Contaremos con la Vagancia y algunos otros artistas también. Estas actividades como el pregón de hoy en el estadio y en la elección de la reina, ¿tienen algún costo o es gratis para la ciudad? El pregón es totalmente gratuito, así que he invitado todo Quito, toda la ciudadanía. El día de mañana, la elección de reina tiene un costo de 4 dólares, 2 para niños y tercera edad en el Coliseo de Pomazki. ¿Y el domingo va a haber alguna actividad? Efectivamente, aquí en la plaza, donde ustedes pueden ver en este momento, vamos a tener una feria gastronómica, la Feria del Cuy y también agroproductiva. Así que vamos a estar con música, con danzas y con todo el festival gastronómico. ¿Y en esta feria van a elegir el Cuy más rico de acá de la localidad? Así es. Vamos a estar con primero el Cuy más gordo, también vamos a elegir al Cuy mejor vestido. Va a haber una carrera del Cuy y obviamente el mejor plato del Cuy. Perfecto, muchísimas gracias a mi compañera Marisabel y también a Andrea Zamanío. Les encanta el Cuy, así que les estaré llevando el más gordo que van a tener acá y que me lo desaba justamente. Por acá también quiero hablar con uno de los emprendedores para que nos cuenten un poquito. Bueno, cuéntenos, entiendo que va a haber una feria de emprendedores el día domingo. ¿Qué tienen preparado para la ciudadanía para que hagan la invitación? Buenos días a todas las personas que nos están mirando atrás de las cámaras y hacerles una cordial invitación por fiestas de Pomaski, que como dijo las autoridades arrancamos esta tarde y cómo no, invitarles a que vengan a disgustar de las fiestas de Pomaski, como son la batea, las depanadas chilenas de Joaquín, los helados de Paila que son muy tradicionales y cómo no, la chambeñita, 30 años a servicio de nuestros clientes, una de las más antiguas de Pomaski. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la invitación está hecha, son más de 400, son 450 años en realidad, de fundación que celebra la parroquia de Pomaski, ubicado bien al norte de la capital. Va a haber una serie de actividades todo este fin de semana, así que todos invitados a las fiestas de Pomaski. Y como dicen, ¡que viva Pomaski! Compañeras, les estaré llevando el cubi más gordo. Gracias, Juan Miguel. Tú sigue bailando, por favor, sigue festejando a Pomaski. Que está de fiesta, nosotros también deberíamos sumarnos. ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Ah, buena invitación! ¡Buena invitación! ¿A ver, Tita, cómo le va? Bien, bien, buenos días, compañeras. ¿Hace no que me fui, cierto? No, no, yo no como. Mascota, tal vez, para tener en la casita y que recorra la casa, sí, pero no, no me lo como. No, no, mejor no. Deje así. Dejemos así, cambiemos nuestro tema mejor. Sí, sí. Vamos a cosas interesantes. Usted nunca tocó batería. Claro. Un día como hoy. Un día como hoy. A ver. Ese oído musical como que... Bueno, en vista de que ya me ganó la F-media es que tenía, que me preparé desde las 5 de la mañana. No, pero dele, dele. Me encanta que usted comparta también, porque esta ave emblemática no es mía, es de todos los ecuatorianos. Pero en vista de que ya me ganó. El culto andino es de todos, por favor, lea. No, en vista de que ya me ganó. Lea esa información importante. Yo quería hacer una pregunta, sí, de conocimiento de cultura general. Perdón, perdón. Porque usted sabe que en este espacio lo que nos gusta es aprender todos los días nuevas cosas. Claro que sí. Es para eso, ¿no es cierto? A ver, espere, espere, vamos a escuchar la canción. Paulito, póngame la música de la efemérides, de las efemérides. ¿De quién es esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Buena pregunta, no tengo idea. ¿No? Bueno, entonces le dejo el dato para que estudie. Diga, pues. Es que para que estudie, pues. Andrita, seguro sabe por qué es su segmento favorito. Así es. ¿De quién es? Vivaldi. ¿Vivaldi? ¿Y se llama? Son de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero la pregunta es... ¿Cuál es? ¿Qué momento es de las cuatro estaciones? Ah, si no sabía quién interpretaba, tú vas a ver cuál estación era. Por eso le digo que le dejo de elección. Por favor. Bueno, para que estudie. Vivaldi. Escucha y búsquera canción. ¿De las cuatro estaciones? Sí. ¿Qué momento es? Pero es un momento, o sea, es una estación. ¿Y el momento es? Estudie. Otoño. Es otoño, es otoño. Andrita, sí se estudió toda la lección, entonces. Muy bien. Vivaldi, las cuatro estaciones, otoño. Esa no se la sabía, ¿no? No, no, para nada, ¿no? Es que yo no... Y dice... Estaba en este segmento. Muy poco música clásica, la verdad. No, 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 no puede ser. ¿Cómo no vas a ver el himno de las efemérides? No sabía, pues, no sabía. El himno del segmento. No, no, no tenía ni idea. Bueno, ¿qué, qué? ¿Un día cómo ve que pasa? ¿Dónde nació Vivaldi? Ya era hora. ¿Vivaldi es? ¿Vivaldi quién es? ¿De dónde era Vivaldi? Ya era hora de que le... Perdón. En alguna le tome la lección, pero bueno, por honor a tiempo, vamos a seguir con el Perdón, perdón. ¿Vivaldi de dónde era? Se dañó, se dañó. ¿Vivaldi era? Sí. ¿Vivaldi? No me acuerdo, pero ya lo vamos a investigar, sí. Pero era de Venecia, Italia, creo. Ah, Italia, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Nació en dónde? En el 78 nació. ¿En el 78? ¿1678? Ah, 1678. Ah, 1678, pues, lógico, 4 de marzo, 1678. Casi casi que mi brother. Mi brother, mi pana. Vivaldi italiano nació en el... 1678. Muy bien. ¿Ciudad de Italia? Venecia. Venecia, muy bien. ¿Y conoce? ¿Y sabe dónde murió? No, 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 no conozco Venecia. ¿Y sabe dónde murió? ¿Dónde murió? En Viena. Viena, perfecto. En Austria. En Austria. El 28 de julio, de hecho. ¿Algo más? No, estamos bien. Ahí me quedé perfecto. Sí, ya, ok. Continuamos, un día como hoy. Ahora sí. El día internacional del cóndor andino. Ave emblema.